Venimos reaccionando el jueves pasado a la tiradera de Acapela a Residente. El jueves anterior a la tiradera que hizo Cancero Vero. Sí, exactamente. Y el domingo reaccionamos a Acapela. Pero también sabemos que Cancero Vero le tiró a Residente. En algún punto eso es lo que dicen. Vamos a ver este video que a ver si nos orienta un poquito. ¿Dale? ¡Vamos! ¡Hola, queridos amigos de YouTube! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Marte Reacción. Bienvenidos a un nuevo Martes de Cancero Vero. Martes de Can. ¡It's Can Can! Exactamente. ¡It's Can Can! Es un Can Can diferente. Con gustito a toda la semana Acapela. Sí, venimos de toda la semana. Toda la semana introduciéndonos en este tema que no teníamos ni idea. Y es súper interesante. Sí, vamos a reaccionar. Bueno, lo que dije antes. Ya reaccionamos a la tiradera de Acapela a Residente. Estuvimos viendo un poquito de Acapela. Ahora vamos a reaccionar a Cancero Vero. A ver con todo esto de Residente y Acapela. Y si les gustaría que reaccionemos el jueves a lo de Cosculluela que también le tiró Residente. O algún otro que le tiró Residente. Vamos contra Residente. Estamos todos contra Residente. No, yo no tengo nada contra Residente. Residente es un capo. No me tires ninguna tiradera a mí porque yo no tengo nada que ver en todo esto. ¿Cuántas cosas se me pasaron a la cabeza en este poco tiempo? Muy vale. Sí. ¿Cómo te va a recreates? Bueno, está bien. ¿Querés hablar? Sí. No estamos en contra ni contra nadie. Siempre apoyando a Alcan, obviamente. Entonces me gusta ver esto. Sí. Pero bueno, apoyamos todas las ideologías de todo el mundo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y listo. Eso Marta es diferente de Alcan porque ustedes esperan seguramente una canción y nosotros no vamos a reaccionar a ninguna canción. Pues sí, no sé. No sé. Bueno. Bueno, sí. La forma que tenía Cancero Vero de tirarle era con canciones. Tal cual. Vamos a ver qué hizo Can contra Residente. Vamos a ver. Y aguanta los raperos de Venezuela. No voy a cansar de decirlo. Totalmente. Vamos a ver esta tiraera. Esta tiraera. El de tiro, Cancero Vero. Ah, Residente. No sé, estoy hablando en tono neutro. En paraguayo estás hablando. Bueno, me sale el paraguayo. Sí. ¿Sabes qué? A mí me sale mucho el paraguayo. Bien. Más o menos. Más o menos. Vamos. Después de la reciente tiraera que Residente le hizo a todo el género urbano y principalmente a Coscuyuela, todos los mencionados en dicho tema salieron en su defensa a responderle de frente a René montándose en un beat. Como era de esperarse, Coscuyuela respondió, no solo con una, sino con dos tiraeras consecutivas hacia Residente. Bueno. Beni Beni y El Dominio también hicieron la suya. Incluso NK Profeta le tiró nuevamente a Residente a pesar de que René no le tiró a él en bajo y batería. Pero bueno, hubo otro venezolano que también le tiró a Residente. Y este fue Acapela. Y te advierto que este man no es cualquier raperito. Salió, hace muy poquitos. Este loco es uno de los pesos pesados del rap en habla hispana. Y antes de que vengas a decirme que ni siquiera sabes quién es y que lo que estoy hablando son barrabasadas, déjame refrescarte la memoria yéndonos cuatro años atrás. Bueno, me gusta este video. Cuando el propio Residente en su tema querido Luis de 2018 lo nombró como uno de los raperos a los que él le tenía admiración. Pero bueno, continuando con el tema. ¿Por qué Acapela le está tirando a Residente si en ninguna de las barras de bajo y batería el boricua nombra al venezolano? Bueno, todo tiene su origen específicamente en esta barra. Como puedes escuchar, en ningún momento se nombra directamente a Acapela. Sin embargo, el rapero sabe que esta línea sí fue para él. Porque es en respuesta a una entrevista que él dio tiempo atrás donde declaró que no consideraba a Residente como rapero. Con lo que estás diciendo, ¿no es rapero Balmón? No, yo creo que no. Ni Residente. ¿Residente tampoco? No, yo crecí escuchando a Residente. ¿Comercial? Claro, y me encantaba y me fascina y me fascina, pero es delicado. ¿De cuándo acá, de verdad, dicen que es... Es delicado y es un liricista brutal y me parece impresionante. Pero rapero es, rapero es Randy Acosta, rapero es Aldo de Los Aldeanos, rapero era Cancervero, rapero es Lápiz Consciente de Dominicana, rapero es 7-9 de Puerto Rico, Luis Díaz, Intifada, rapero es Lil Supa, Díaz Guaguancó, Willy De Vil, rapero es Jodrus de la Tierra, de Venezuela, rapero es Fermín Cuarto, de Control Machete, gente que está rapeando, hermano, de toda la vida, ¿me entiendes? Ok. Considero un poquito delicado, coge de hype, pasearse en el mainstream, lograr la vuelta con otras y después entonces a mitad de camino vení corriendo y meterte ahí. Ah, estoy rapero, claro. No, hermano, párate. Hasta yo a veces, consciente de todos los géneros que he hecho y las vueltas que he dado como artista y a todas las aguas que me he ido a explorar, me cuesta volver a decir, a afirmar y decir, yo soy el más duro de los raperos, como no, marica, hay muchos panas atrás de mí que le sabe a mierda el hype, le sabe a mierda todo lo que a mí me gusta y eso es admirable. Y como yo no puedo, porque a mí sí me encantan las Jordans y viajar y me encanta, me entiende todo, me parece admirable, me parece admirable. Eso es lo que yo quería también aclarar y lo que aclaré antes, de que yo no fui en contra ni a favor de nadie, simplemente son ideologías y no hay que enojarse por decir reciente no es rapero o si es rapero, o sea, durante la vida tuvo un montón de pensamientos y como Cancervero lo dijo un montón de veces, voy a ir haciendo lo que me sale en ese momento de mi vida. En ese momento, exactamente. A dedicarle tu vida entera a una ideología, a un movimiento y que no te importe la estabilidad, no la estabilidad económica, porque obviamente la estabilidad tiene que existir siempre, pero la abundancia. Lamentablemente, con esos géneros no hay abundancia, nadie que sea rapero, rapero. Según parece, a Residente no se le olvidaron estas palabras por parte de Acapela y es por este motivo que le mandó un par de pullas en su tiraera. Quedo enojado. Pero bueno, ahora vamos a lo más importante. Acapela, al día siguiente de que Residente lanzara su tema, le respondió con la canción no eres rapero. Que para mí, escucha bien, para mí, o sea, según mi opinión, que no tiene que ser igual que la tuya, esta es la mejor tiraera que le han lanzado a Residente. Incluso mejor que la de Coscu, NK Profeta, Tempo y los demás. Y es que este man en solo 3 minutos tocó temas muy sensibles acerca de Residente y en ese poco tiempo nos demostró la calidad de rapero que es. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos trajo a este video. En una de las barras, Acapela hace mención a que él es el tercer venezolano que le gana en una tiraera residente. Ahora vamos. Mencionando que el primero fue NK Profeta y que el segundo fue Cán Cerbero. A ver. Me mata que le diga te extraña el agujero. Sí, sí, es buenísimo. Pero, ¿a qué se refiere específicamente a Acapela con que Cán Cerbero le tiró a Residente? ¿Acaso existió una tiraera entre estos dos artistas y no nos enteramos? Siempre las comparé a la verdad. Bueno, déjame decepcionarte un poco ya que aunque hubiese sido genial haber visto un round lirical entre Cán Cerbero y Residente, tal cosa nunca existió. El único antecedente público que existe en relación a estos dos cantantes es únicamente una entrevista que Cán Cerbero realizó un par de años antes de su muerte. En donde se le preguntó si Calle 13, agrupación a la que Residente pertenecía por aquella época, era una de sus bandas favoritas, teniendo en cuenta que tenían mucha similitud a la hora de rimar. La respuesta de Cán Cerbero no fue nada grosera, pero sí fue muy contundente. Y a esto es a lo que se refería a Capela en su canción No Eres Rapero. Y ni que te armes un tema con Tupac y Cán Cerbero, te vamos a respetar porque tú no eres rapero. ¡Chao! Por cierto, lo que Cán Cerbero respondió en aquella ocasión acerca de Residente fue lo siguiente. A ver. ¿Sabes qué? Escuchando tu música me hacía acordar un poco tu forma de rapear y hablar a René de Calle 13. No sé si es una influencia. Recién hablabas de algunas influencias. No sé si él está... Me parece genial, no tengo nada en contra de él, pero sinceramente no sé mi favorito. No. ¿Y quiénes son tus favoritos? A ver. Un montón de grupos, un montón de bandas. Vamos a ver. En castellano, Nach, Los Altianos, Rapper School, el de Colombia, Jockey Barrio, estuve hace poco cantando con ellos, Enciclopedia de Venezuela, Nasty Kila de Venezuela, Soires Nages de Venezuela, El Niga de Venezuela, Barony One Time, Apache. Ahí está. ¿De Estados Unidos? Muchísimos también, Buton Clan, soy pésimo con los nombres, a ver, Mob Deep, Nash, Busta Rhymes, el hip hop más duro de Buton. Sí, es que he escuchado un hip hop más duro de esto. El hip hop más duro de... Siempre después, estoy así, se me olvidó decirlo, y de este pana. Y de contenido más incendiario, también. No te gusta. En el sentido de letras políticas, letras que hablen de... No, de mira qué auto me compré, mira qué cadena de oro de mi pueblo. Se supone que el rap debería... O sea, a mí como fanático de rap, la rima que más me hace... O sea, que más me emociona es la que dice algo interesante, algo... ¿Por qué no peligroso? Que te haga reflexionar. ¿Por qué no peligroso? Se me pasó volando. Sí. Pero, entonces no escuchamos canciones. Fue directamente... Fue una entrevista. Sí, 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 sí. Bueno. Pero dice que... Ah, no, que Mesías es como Calle 13. Sí. Como Mesías es como Calle 13, exactamente, sí. Pero viste que no le pegó directamente a... O sea, básicamente dijo, no me gusta reciente. No me gusta, claro, sí. Punto. Pero bueno, no, yo creo que le ha ido a haber pegado en algún momento. No sé. Sí. Como en algunas de sus canciones, no en específico. Jamás menciona a nadie. Pero sí, claro, nunca mencionó a nadie. Cancevero no mencionaba a nadie. Entonces, claramente iba dirigido a muchos. Sí. Entre ellos puede estar Cancevero. René. René. Calle 13, René, repiente, como quieras hablar. Exactamente. Bueno, estuvo lindo el video, me gustó porque nos contextualizó todavía de esto. Probablemente el jueves vengamos con NK Profeta o Cosculluela o el que ustedes comenten. el que ustedes comenten. Pero está bueno el chisme, Está bueno el chisme, ¿eh? Sí, me gustó. Bueno, chicos, muchas gracias por vernos. Si les gustó. Denle like, comenten, todo lo que quieran que seamos reaccionando. Sí, comenten cuál quieren que sea la próxima canción que reaccionamos el martes. Aquí en la campanita, si les llegan todas las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.